fíjate qué bonito es hacer esto en photoshop agarro mi photoshop como lo ves acá arrastro esta imagen y la suelto y aquí lo tenemos claro yo sé que esto tú no lo puedes hacer en tu programa verdad que sí porque obviamente la barra de tareas en windows 11 está bloqueada en este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes hacer eso comencemos entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a descargar y descomprimir este archivo que tú ves acá bien cuando lo descomprima vas a tener acceso a esta carpeta y este es el archivo que vamos a pasar a la siguiente ruta presta mucha atención vamos a darle un clic derecho le damos a copiar vamos a windows se acá y en la carpeta windows vamos a pegar vamos a pegar lo que sería esta carpeta con este archivo como tú ves acá ya yo lo tengo y una vez que lo tengas acá pues le damos clic derecho ejecutar como administrador y automáticamente cuando hacemos este proceso pues se va a instalar una serie de instrucciones en formato en formato de o s que fue uno de los primeros sistemas operativos era como trabaja windows anteriormente y prácticamente estas instrucciones que tú le vas a instalar ahora al windows 11 te van a desbloquear la barra de tareas para que para que tú puedas arrastrar y soltar archivos en cualquier programa no tan solo el photoshop entonces vamos a hacer la prueba para ver si funcionó obviamente bien tengo mi photoshop abierto como ahí lo ves pues simplemente busco un archivo de interés me pongo encima del icono de photoshop y mira como ahora yo puedo arrastrar y soltar bien hasta aquí este vídeo tutorial obviamente si te gustó te animo a que a que lo comparte y que te suscriba al canal y recordar también que ya tenemos disponible lo que es nuestro taller de emprender con los personalizados que es un taller que he creado para que aquellas personas que quieran emprender desde su casa y con poco presupuesto que puedan hacerlo aquí debajo también de este vídeo te voy a dejar el link de acceso y esto me diga mucho y chao chao